A ti, Virgencita, mi Guadalupana Hoy quiero ofrecerte un canto valiente Que en México entero te brinda sonriente Y quiero decirte lo que tú ya sabes Que en México te ama, que nunca está triste Porque de nombrarte el alma se inflama Tu nombre es Arrullo y el mundo lo sabe Eres nuestro orgullo, mi México es tuyo Tú guardas la llave Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo millares de estrellas Yo sé que en el cielo Escuchas mi canto Y sé que con celo nos cubre tu manto Virgencita chula Eres un encanto Por patria nos diste Este lindo suelo Y lo bendeciste Porque era tu anhelo Tener un santuario Cerquita del cielo Mi Virgen ranchera Mi Virgen morena Eres nuestra dueña México es tu tierra México es tu tierra Y tú su bandera Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo millares de estrellas Even la que con sus manos sembró rosas bellas Con sus manos sembrólogos hapetito la que con sus manos sembróoli Y con sus manos sembró sexo